Estaba viendo un video, a mí me da risa, Cristian Castro, te lo juro que... Ay, lo quiero mucho. Es un cuate medio polémico, pero... A ver, es hijo del loco Valdés. Sí, está loquito. Que puedes esperar de alguien. O sea, tiene como que su mamá guapísima. Facetas, tiene facetas. Su mamá guapísima, pero sí, acabo de dar una entrevista de él, trae el pelo superguero con rojo, y luego ya ves que hicieron como que un tipo, no sé si te alejó, no me quiero equivocar, pero había 100 cantantes, me parece que en Argentina, donde estuvo el Puma, estuvo él cantando... Pero me llama la atención que cada vez que va a Argentina está hablando de esta forma, ¿viste? Yo solo soy la sirvienta. Hay una entrevista, sí, hace cuenta, es que... Excelso, Excelso Castro. Hay una entrevista donde están preguntando por Luis Miguel, dicen, mira que está mi corazón, y me sacó una serie, y yo, pero hablando de esta forma, ¿viste? Y yo, ay, Cristian. Te quiero mucho, está bien, es lo que le hace falta al mundo, güey, más Cristian Castro, por favor, o sea... Relajado, ¿no? O sea, como que te importa. Está él en su vida. Sí. O sea, ¿a quién le está haciendo daño? A nadie. A nadie. No, nada. No, está hablando... Él no habla mal hasta ahorita, pues, que le han preguntado. No, de nadie. No habla mal de nadie. Chistoso. Él solamente está divirtiéndose, literalmente está divirtiéndose, y si para él suena perfecto su argentino, o para él en ese momento dice, quiero ser argentino, o lo que sea. Pues, a nadie le causa ningún daño. Él le han preguntado a veces, es que yo quiero Argentina, quiero ser como ustedes, y todos están hablando conmigo como él. Quiero ser como ustedes, pibe. Se le pega, ¿ves? La concha de tu madre, la concha de tu hermana, Facundo, te encanta la pispiota, bebé. Pero claro, creo que el acento argentino y el español son de los más fáciles que tiene la gente para poder hablar o entonarlos como tal, y entonces, pues, si uno va una semana a Ciudad de México y regresa hablando... Vas a Torreón, ya hablas como albañil, se pega. Se pega, se pega y se te queda, entonces, mandarle mucho amor, muchos abrazos a Cristian Castro, que es un encanto, a mí me fascina. Y tiene una cosa, hay un video donde está cantando con Juan Gabriel, que esto, no mames, que... Y mañana, mañana. O sea, Juan Gabriel siempre fue un intérprete que daba notas muy altas todo el tiempo. Y Cristian dice, ahí te va, ahí te va al más. Entonces, cuando se juntan estos güeyes, puta, y dice Juan Gabriel, que yo difiero, pero es una opinión mía, el mejor cantante de México, digo, Luis Miguel. Papi, Luis Miguel. No, pero también sabes que Cristian Castro tiene un homenaje al príncipe de la canción. Hermoso, hermoso, sin duda, de verdad, es divino. Ahí quiere verlo, ahí quiere verlo. Sí, claro, güey, claro que sí. Venga a montar ahí Cristian para ir a verte. Sí, claro, a ver con qué nos sale. Sí. Puede cantar cualquier tipo de cosas, pero en fin. Es que cuando se pintó de morado, dije, ese loco Valdés, güey, de joven, o sea, sí, igualito loco Valdés. Es su papá. Es su papá. Es como dice un amigo, ¿qué te puede esperar, güey? Y como de loco, de Don Ramón, y de, o sea, y subiendo a Don Ramón y de, eso era lo que iba a pasar.